Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y hoy hablaremos de la actual situación del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, considerado uno de los profesionales más destacados del periodismo de investigación en Latinoamérica y reciente ganador del premio Gabo de Periodismo, que permanece preso en Guatemala por dos cargos separados iniciados durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatey. Zamora recibió hace algunos días el beneficio de prisión domiciliaria por un caso, pero estando vigente el otro no puede salir de la cárcel. Para poner el tema en contexto, nuestra colega Eugenia Zagastum entrevistó a José Zamora, hijo del periodista detenido, y explica los avances en los procesos judiciales y la esperanza que tiene la familia y sus amigos. José, ¿cómo reciben esta noticia de la medida sustitutiva otorgada a tu papá en el proceso que sigue? Pues lo recibimos muy contentos, satisfechos, nos emociona ver que finalmente las cosas avancen. Este caso, desde su inicio, es un caso espurio, es un caso fabricado, dentro del cual, además de eso, mi papá ha tenido que atravesar un proceso en el que se han violado todos sus derechos. Todas las violaciones que pudo haber durante el proceso las hubo, y dentro de eso tenés este tema que lo habían tenido y lo siguen teniendo en prisión preventiva por hoy por 657 días. Dentro de la ley, la prisión preventiva es una medida excepcional. Lo que prevalece es el principio de inocencia, y por eso mismo todas las personas, excepto en casos muy específicos, se pueden defender en libertad. A él, de mala fe, lo dejaron en prisión preventiva desde que inició este proceso, cuando él cumplía con todos los requisitos para poder estar. Las medidas sustitutivas varían mucho. Tienen un rango de estar en total libertad e ir a firmar un libro de actas una vez a la semana, hasta arresto domiciliario. A él le hubieran podido dar incluso la medida más restrictiva, que es el arresto domiciliario, y él hubiera ido, podría seguir su proceso así. Y esto lo que te demuestra claramente, igual que muchas otras cosas que pasaron durante el proceso, es que todo fue y ha sido de mala fe. El mismo día que se otorga la medida sustitutiva, se remueve al juez Jimmy Bremer, que lleva el segundo caso de José Rubén Zamora. ¿Cuál es tu reacción al respecto? Lo que ves, que es un tema que es bastante complicado en Guatemala, es que la corrupción está enquistada en el Estado, y dentro de este proceso, o sea, todo inicia por órdenes del expresidente Alejandro Yamatei. Pero luego el proceso se queda en manos de esta corrupción que está institucionalizada dentro de diferentes entidades del Estado. El Ministerio Público, el sistema judicial, no en su totalidad. Hay jueces decentes que hacen su trabajo apegado a la ley y son imparciales, pero hay también una serie de jueces que han estado dedicados a trabajar mano a mano con la corrupción y que se han dedicado a emitir resoluciones inconstitucionales, ilegales, y ayudado a todo ese sistema a perseguir a cualquier persona que les parece incómoda. Uno de sus jueces ha sido Jimmy Bremer. Entonces creo que el hecho de que lo aparten del proceso es bueno y es interesante porque desde el inicio se le había recusado de parte de la defensa. Esa recusación no fue aceptada y luego vuelven a recusarlo de la otra parte y esa recusación fue específicamente de mala fe porque era más que todo para dilatar el proceso. Pero para nosotros lo vemos positivo porque es algo que nosotros habíamos pedido desde un inicio. Entonces ahora lo apartan del proceso y es toda la oportunidad que son dos casos juntos. Los casos que llevaba Jimmy Bremer lleguen a manos de un juez o una jueza que sea decente, profesional, imparcial y que haga su trabajo apegado a la ley, que la verdad es lo único que pedimos. Por un lado, mi papá no debió haber pasado ni un solo día en prisión, pero por otro lado, ya que sí está dentro de este proceso, lo único que pedimos es que sea un proceso expedito, como deben ser todos los procesos en general. En Guatemala, en general, el sistema de justicia es lento y malo, pero especialmente en el caso de él ha sido todo por retardos maliciosos. Entonces pedimos que sea expedito, que se lleve a cabo apegado a la ley con un juez imparcial y luego que se le ponga fin a esos retardos maliciosos. Que dentro de esos retardos maliciosos está también todas estas cancelaciones de las audiencias. Y eso es algo, por ejemplo, que en lo que era profesional Jimmy Bremer. Jimmy Bremer canceló las audiencias cuatro o cinco veces, cada vez con una excusa que era más ridícula que la otra. Entonces eso es lo que pedimos, que ya se establezcan las fechas para las audiencias y que se lleven a cabo los procesos. Y si se ponen las fechas, se llevan a cabo las audiencias y si esas audiencias son con jueces imparciales. No tenemos duda de que mi papá va a ser absuelto y puesto en libertad. ¿Cómo está actualmente tu papá? Pues él está contento y satisfecho con la resolución de esta semana. Es algo que debió haber pasado hace mucho. La verdad que, regresando a lo que te decía, él nunca debió haber estado un día en prisión. Incluso si lo procesaban, él debió haber llevado esos procesos en libertad. Y la resolución y cómo la emiten y por qué y en base a qué leyes la emiten, te da un clarísimo ejemplo de cómo el juez Freddy Orellana actuó de mala fe y él lo dejó desde el inicio en prisión preventiva. Igual que lo dejó en estado de indefensión porque persiguió a sus abogados, evitó que pudiera presentar su prueba. Una cosa tras otra. Ahora él se siente satisfecho con la resolución. Creo que se siente que estamos, está y estamos más cada vez más cerca de que se llegue a la verdad y se haga justicia, que se le absuelva y esté en libertad. Él sigue relativamente en las mismas condiciones. Se mantiene en la misma Bartolina, en la misma celda, en la misma área de aislamiento, pero en la administración anterior lo había tenido en condiciones tan malas, condiciones que son consideradas tortura bajo estándares internacionales, que con unos cambios mínimos le cambió la vida. Y esos cambios son que tiene agua caliente, que antes tenía solamente una hora de sol al día y ahora tiene más libertad para salir al área de sol, pero sigue estando en el mismo lugar. ¿Crees que estas resoluciones y estos cambios son un paso a favor de la libertad de prensa en Guatemala? Creo que poco a poco les está llegando el fin de su administración, se les acaba el oxígeno. Eventualmente, incluso por sus propias políticas de retardos maliciosos, los procesos van caminando y van a llegar a jueces honestos y creemos que ahí, en ese momento, a mi papá lo van a absolver y dejarlo en libertad. No hay otra posibilidad. Él es inocente y nunca debió estar ahí. En cuanto al periodismo, es muy esperanzador ver lo que pasó en Guatemala durante los últimos dos años. En el periodismo siempre hay mucha competencia, que es buena, pero en momentos de crisis y de ataques en contra de la libertad de prensa, ha sido lindo ver cómo todos los periodistas han trabajado juntos, hay más colaboración, hay más solidaridad y cómo, a pesar de las circunstancias y del miedo y el hostigamiento, los periodistas han seguido haciendo su trabajo con excelencia y han seguido denunciando los abusos y la corrupción e informando a los guatemaltecos. Y eso es sumamente esperanzador. Yo creo que eso es también un buen mensaje para los corruptos y los regímenes autoritarios. Pueden silenciar a un periodista, pero somos muchos periodistas y donde sea que un periodista haya dejado su trabajo, todos los demás lo vamos a retomar y vamos a asegurarnos que esas historias se sigan contando. Gracias a nuestra colega Eugenia Sagastume por la entrevista con José Zamora, hijo del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, actualmente detenido y que espera un debido proceso a través de jueces imparciales y bajo el amparo de la ley. A ustedes, estimados oyentes, gracias por su sintonía. No olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en las plataformas de podcast de Apple y en nuestra página web vozdeamerica.com. Los esperamos en nuestra próxima emisión.